Stanislavski, el creador del sistema de Stanislavski de formación de actores, entrenaba a sus alumnos para que pudieran expresar múltiples emociones, muy distintos mensajes, utilizando la misma frase neutra. Algo así como, esta tarde iré a tu casa a las 5, sin añadir ni quitar nada. Debería ser dicho por el actor de 20 maneras diferentes, cantando, llorando, irritado, seduciendo, amenazando, etc. El alumno debía saber expresar por el cambio de tono, pausas e inflexiones de su voz, 20 o 30 mensajes diferentes utilizando las mismas palabras. Cuando se escribe, las palabras no llevan timbre, ni tono, ni pausas artificiales, ni volumen, ni ningún otro tipo de inflexión. Todos esos son elementos de la oralidad, no de la escritura. Algunos aprendices de escritores pretenden resaltar o dar relieve a determinadas partes de sus textos, utilizando con profusión los signos de admiración, de interrogación, las mayúsculas, los puntos suspensivos, la letra negrita y hasta los cambios de tipografía y de cuerpo. Esos son recursos falsos, torpes y que por si fuera poco, jamás consiguen el objetivo que se les ha encomendado. Para resaltar o cambiar las intenciones de una frase, se deben utilizar las matizaciones que tiene la propia lengua. Adverbios, adjetivos, oraciones compuestas, uso adecuado del vocabulario, cambio del orden en la sucesión de las palabras, metáforas, etc. Como ejemplo, están los 99 ejercicios de estilo de Raymond Quenot, así se llama el libro, ejercicios de estilo. Ese sería el paralelo más exacto de los ejercicios actorales de Stanislavski. Uno puede contar la misma historia de 100, de mil maneras diferentes. Debemos ejercitarnos en diversos tonos narrativos, porque cada personaje debe tener el suyo, debe tener su ideolecto, su habla particular, su manera de ver el mundo, su ideología y no debe coincidir necesariamente con la del narrador ni con la del verdadero autor del libro, con el escritor. Hay actores que no saben hacer más que un papel, un único personaje que habla y se comporta de manera sospechosamente parecida a la del actor en su vida privada. Son actores sin método, sin flexibilidad, sin ductilidad, y hay escritores que parecen estar escribiendo siempre el mismo libro, con los mismos personajes que se parecen todos entre sí como gotas de agua gemelas, parecidos al narrador y a sí mismo. Escritores de un solo libro repetido cuantas veces se quiera, monotemáticos y encorsetados. Se parecen más a los loros que a los escritores. Un niño de cinco años debe hablar y pensar como un niño de cinco años. Si le haces hablar y reflexionar como si fuera un catedrático de historia medieval, no será creíble. La historia que estés contando empezará a sonar falsa, mentirosa. Cuando un personaje hable, hazle hablar desde el interior de ese mismo personaje, no desde tu boca, no le hagas hablar, déjale que lo haga él, escúchalo y apunta en el cuaderno lo que va diciendo. Anota también el gesto que lo acompaña, el tono de voz que utiliza, las inseguridades que muestra, acota lo que dice con lo que ves. Eso es el tono. Recomiendo leer a Raimond Quenó, especialmente sus ejercicios de estilo. En cierta ocasión, Augusto Monterroso dijo que le hubiera gustado dar un curso de nueve meses a partir de los ejercicios de estilo de Quenó. Es un libro mágico, polifónico, multiperspectivista, de lectura obligada para todos aquellos que quieran escribir. No hay argumento, sino una misma anécdota, intencionadamente simple, repetida noventa y nueve veces en distintos tonos. Porque lo que importa es la multiplicidad de tonos y puntos de vista con lo que el narrador experimentado puede contar una misma escena. Bueno, ahora te toca a ti escribir. Escribe una misma anécdota de cinco modos diferentes. Cambia el punto de vista del narrador, el tono, el vocabulario, la estructura formal. Juega los ejercicios de estilo y escribe como si fueras diferentes personas. No seas tú, sino muchos, o por lo menos cinco.